hola estáis en el canal prestoso y vamos con una nueva receta una receta estrella un delicioso pastel de puerros y gambas que es la receta más vista del blog durante los dos últimos años vais a ver que es una receta muy fácil y sencilla de hacer y vamos a necesitar los siguientes ingredientes 300 gramos de puerros 12 gambas 200 gramos de cebolla 4 huevos 150 gramos de leche 25 gramos de aceite de oliva y sal y pimienta al gusto lo primero vamos a pochar las verduras ponemos un poco de aceite en la sartén y a continuación añadimos la cebolla ya picada y el puerro que también tenemos picado menudo bueno mientras se va pochando bien aquí la cebolla y el puerro vamos a ir batiendo los huevos añadimos la leche y un poquito de sal y un poco de pimienta y lo dejamos aquí reservado hasta que esté la cebolla bien bien pochada prácticamente la cebolla y el puerro ya están pochados vamos a saltear un poco las gambas simplemente que cambien un poco de color ya están las gambas salteadas y ahora vamos a añadir lo de la sartén a los huevos que tenemos batidos lo mezclamos todo un poco y esto lo vamos a meter en un molde y a cocinar podéis cocinarlo de varias maneras yo voy a hacerlo en la olla rápida que voy a poner ya veis como un vaso de agua en la olla voy a meter el molde dentro y voy a echar el contenido al molde y le ponemos la tapa rápida lo vamos a cocinar 10 minutos en la segunda raya de presión o en el número 2 dependiendo de la olla que tengáis también lo podéis hacer en el horno en el horno lo pondríais a 180 a 190 grados le ponéis una bandejina con un poco de agua y ponéis el molde encima y lo cocináis unos 40 minutos aproximadamente ya tenemos el pastel listo mirad que pinta tiene este ahora lo vamos a dejar enfriar y lo desmoldamos tenemos el pastel ya frío le pasamos un cuchillo así por los bordes para que despegue bien y lo vamos a desmoldar pues aquí tenemos este delicioso pastel de porros y gambas os aseguro que está buenísimo lo podéis acompañar con pimientos, con una salsa de tomate, con una mayonesa, con una lioli bueno, con infinidad de cosas pero incluso solo está buenísimo así que nada, os dejo con esta receta y recordad suscribiros al canal y tenéis muchísimas más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!